Y por cierto, aún no retiran los troncos de las palmeras que fueron taladas en el jardín de Analco hace poco más de un mes. Las palmeras fueron derribadas porque según un dictamen del ayuntamiento, estaban infectadas con una plaga letal. Por lo pronto, los trabajos de rehabilitación del parque también están detenidos. Y así se quedaron los troncos en medio de este parque.